Buenas noches, colegas y público en general. Soy el ingeniero Cip Henry Giovanni Valle Reyes, directivo secretario del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Que a nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinau, de la Junta Directiva y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a los webinars de la campaña de solidaridad en apoyo a los colegas del capítulo. Que se encuentran con COVID-19. Por iniciativa del decano del C de Lima, ingeniero Cip Oscar Rafael Angiosa, del presidente del capítulo, ingeniero Cip Luis Acuña Pinau, y por acuerdo de la Junta Directiva. En esta noche presentamos el octavo webinar de la campaña de solidaridad COVID-19, denominado Liderazgo Ágil, que estará a cargo del ingeniero Cip Augusto Enrique Hayashida Marchinares, quien es ingeniero de sistemas e informática. Es jefe de proyectos informáticos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAD. Es consultor senior de negocios de TI y transformación digital. Es magíster en ingeniería de sistemas e informática y en telecomunicación. Es programar profesional y posee las siguientes especializaciones. En tecnologías de información, en gestión de portafolios de proyectos, en derecho digital y nuevas tecnologías, y en gestión de proyectos. Asimismo, cuenta con diplomados en transformación digital y en innovación y tecnologías ágiles. Antes de dar el pase al ingeniero Cip Augusto Enrique Hayashida Marchinares, hago presente a la audiencia que pueden registrar su asistencia al webinar en el enlace a publicar en el chat del Zoom, y de igual forma, formular sus preguntas por ese medio. Finalmente, hago de vuestro conocimiento que este webinar se está transmitiendo vía Zoom y en Facebook Live del sede Lima Cip. Dejo en el uso de la palabra al ingeniero Cip Augusto Enrique Hayashida Marchinares para que dé inicio al webinar liderazgo. Valle. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Valle. Muchas gracias al capítulo de ingeniería, de ingeniería industrial, de sistemas y de transporte. Es un grato honor poder participar y estar en la presentación de hoy, ¿no? Hoy día estaré presentando el tema liderazgo ágil. Para todos, para todos, no, no es nuevo el tema de liderazgo ágil. Muchas veces, muchas veces, es, nos vemos comprometidos en que de alguna manera tenemos que llevar la gestión de determinados procesos, de determinadas operaciones, de determinados proyectos dentro de nuestra organización. Entonces, fluyen varios conceptos. ¿Qué es ser líder? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo tradicional? ¿Qué es el liderazgo ágil? Entonces, vamos a ver una serie en, en la presentación de hoy, vamos a ver una serie de, de láminas y que nos van a ilustrar y que nos van a llevar a conocer lo que es el liderazgo ágil. Es el liderazgo innovador, es el liderazgo de, de, de que el líder de hoy en día tiene que tener para poderse motivar, para poder crecer y para poder aceptar los cambios, que es una constante hoy en día. ¿Qué es un líder? Según Daniel Messick, un líder es cualquier persona que influye o que tiene una influencia sobre otra persona dentro de un contexto social como un equipo o una organización. Por tal motivo, el ser líder nos lleva a que tengamos seguidores en los cuales van a confiar en nosotros. Por tanto, el ser líder ágil es de una gran responsabilidad. ¿Por qué? La responsabilidad que es el liderazgo, el ser líder, el poder llevar a equipos adelante. No solamente ser un jefe y vamos a ver las diferencias que radican en ello. No solamente ser un jefe, sino ser un líder. Es decir, aquella persona que va a acompañar a, a todos, que va a acompañar a todos en el, en lograr sus expectativas, en lograr que el líder o el equipo pueda llegar a conocer todo el proceso. El proceso no es fácil. El proceso de, de ser, de, de ser un líder, el proceso de, de tener un líder, un liderazgo, un liderazgo no es fácil. Acá vamos a ver los conceptos más conocidos y las diferencias y ventajas y diferencias que existen entre lo que es ser liderazgo tradicional, tener un liderazgo tradicional versus un liderazgo ágil. Un liderazgo tradicional se define todo desde el principio del proyecto. Cuando hablamos de un liderazgo tradicional, todo es definido. Todo tiene que estar bien planificado. Tenemos que hacer nuestra gestión de proyectos. Tenemos que hacer nuestros cronogramas. Tenemos que hacer nuestro plan, nuestro plan de gestión de riesgos bien planificada desde el inicio. Ello nos deviene a que cuando hagamos un liderazgo ágil no tenemos que tener en cuenta todo lo que lo anteriormente mencionado. Pero en el liderazgo tradicional, la característica principal es que todo debe estar definido desde el principio del proyecto. Lo cual nos hace ser predictivo. Es decir, yo ya voy a de alguna manera voy a predecir que tal actividad me voy a demorar un cierto tiempo a un cierto costo y muchas veces nos damos cuenta en el camino que no es así. Incurriendo muchas veces en aquellos riesgos, incurriendo en costos, incluyendo en aquellos márgenes o aquellas contingencias que nosotros habíamos presupuestado y que no deberíamos utilizar. No, pero se utilizaron porque no se hizo una buena planificación. Quizás el tema de recursos humanos como recursos materiales no se hizo una una buena una buena planificación de todo ello. Por tanto, el liderazgo tradicional tiene que devenir en considerar todo ello, es decir, una planificación, un cronograma organizado, un plan detallado y contratos y contratos escritos. Es decir, el aspecto legal desde que inicia el proyecto debe tener. Debe tener claro todos esos puntos. Dejando muchas veces que hayan problemas en la en la en la en la gestión. Por qué? Porque muchas veces las expectativas del cliente no se van cumpliendo cuando se van cumplir, cuando se está planificando a muy largo plazo, lo cual acarrea en que el proyecto no tenga la satisfacción de los usuarios. Acarrea en mayores costos y por tanto. Y por tanto. Y por tanto, mayor tiempo en la ejecución de dicho proyecto. Otra característica del liderazgo tradicional es el temor al cambio. El temor al cambio es algo que caracteriza al liderazgo tradicional. Por qué? Porque siempre tenemos siempre en todo proyecto, en toda organización, en todo proceso que hay adentro de la organización, siempre va a haber cambios. El cambio siempre va a existir, así como va a existir los riesgos. Pero lo que lo que lo que tiene que hacer un líder es poder gestionarlo, poder hacer que ese riesgos, que esos cambios. sean, sean, estén bien supervisados, se hagan de con una buena, con un buen management, es decir, una buena gestión de ello. No se debe tener temor al cambio. En el liderazgo tradicional, sí. Se tiene que hacer todo un formato de control de cambios, los cuales se hacen procesos engorrosos y muchas veces burocráticos. Tiene que tener la aprobación de un comité de cambios, etcétera. Otra, otra, otra característica que se encuentra en el liderazgo tradicional es la incertidumbre. No. Como todo proyecto, siempre va a haber incertidumbre. Y lo más importante, muchas veces se crean, se crean silos. Es decir, en el proyecto se tiene todo un área encargada de hacer el análisis de un proyecto. El área de hacer toda la parte de desarrollo. En otros casos, incluso más, más distinguido. Toda la parte de lo que es front-end y toda la parte de lo que es back-end. Y cada uno de ellos va a tener su determinado líder en el cual cada uno de ellos ni se interconecta. Es decir, va a estar faseado. Es un liderazgo tradicional. Muchas veces, muchas veces ello acarrea que las que se hagan por etapas. Es decir, los proyectos, las tareas, las actividades, los programas y el portafolio en sí se realizan en entregables. En tareas que muchas veces tiene que terminar una previa, una previa tarea o entregable para que se pueda iniciar otra. En cambio, en el liderazgo ágil vemos todo lo contrario. Acá estamos hablando ya de términos nuevos para nosotros. ¿No? Que es la refactorización de la organización. Es decir, el liderazgo ágil ya está pensado en un management 3.0. Dejó de lado el management 1.0, el management 2.0 y está más ligado al management 3.0. Es decir, ya acá, cuando hablo de refactorización, la refactorización tiene que ver con cómo yo voy a organizar a la empresa. Es decir, como anteriormente yo les estaba mencionando, yo la tenía estructurada y que tenía un área que hacía todo lo que es análisis, otra área que ve todo lo que es desarrollo, otra área que ve todo lo que es calidad. Entonces yo, para ser ágil, yo necesito que estas personas estén interconectadas. Yo tengo un proyecto en el cual yo quiero innovar y necesito que estas personas, estos colaboradores puedan conversar. El face to face. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer son lo que yo conozco como squats. Es decir, aquellos grupos humanos en el cual están autoorganizados, en el cual están coorganizados y que tienen perfiles multidisciplinarios. Es decir, cuando me refiero a perfiles multidisciplinarios, no solamente lo estoy hablando de un perfil TI, sino que también puede ser un perfil legal, un perfil administrativo, un perfil propio del proceso del negocio. Llámense recursos humanos, llámense contabilidad, etcétera. Otra característica de liderazgo ágil que tenemos es ser adaptables, adaptables al cambio. El cambio siempre debe existir y debemos adaptarnos a ese cambio. Es decir, no tener miedo a ese cambio, sino adaptarnos al cambio. Hoy en día, con la coyuntura actual, nos tomó por sorpresa el tema del COVID-19. En lo cual, muchas de las organizaciones se han tenido que reestructurar. Muchas organizaciones han tenido que cambiar todo su proceso de negocio. Muchas de las organizaciones han tenido que reinventarse. Es decir, adaptarse a la nueva coyuntura, a la nueva forma de poder sacar sus negocios adelante. Otra característica de liderazgo ágil es trabajo sobre funcionalidades básicas y las mejoras de dichas funcionalidades. No me voy a abarcar en hacer todo un plan predictivo en el cual yo tenga que poner un determinado inicio, un determinado final de una tarea o actividades. Si bien eso es muy bueno, pero el mundo es constante. La funcionalidad que quizás yo hice el análisis hace medio año, quizás hoy en día, con la innovación, con la competencia, con el valor que le vamos a dar al cliente y que el cliente no está prioridad. Seguro lo que yo hice en análisis hace seis meses. Hoy en día, ya esa funcionalidad, si la voy a implementar, ya no será de mucha ayuda para el cliente. Entonces, lo que yo tengo que desarrollar acá es el mindset. Es decir, saber que puedo dar al cliente una funcionalidad básica, pero que también debo estar predispuesto a que tenga esas funcionalidades mejoras. Por tanto, es algo colaborativo. No solamente del equipo que lo va a implementar, sino de todo el equipo humano que va a estar detrás de que un producto o un servicio se llegue a concluir. Luego tenemos el jancing time, es decir, el justo a tiempo. Yo como líder ágil debo saber que los cambios se hacen ahorita. Yo no debo estar abocándome a que el cambio va a ser de una manera de que yo tengo que elevarlo a un comité de cambios. El comité de cambios me lo tiene que aprobar o rechazar o me va a pedir un determinado cambio o tiene que validarse si el cliente lo valide, que su jefe lo valide. Nada, el cambio tiene que ser rápido. Por eso las funcionalidades, yo debo adaptarme a pequeñas funcionalidades en los cuales los cambios son mucho más rápidos. Luego los contratos tienen que ser de alcance variable, es decir, saber que estos contratos ágiles tienen que tener. Tienen que tener ese alcance variable, es decir, que las funcionalidades pueden variar en el tiempo y por tanto estos contratos tienen que ser de alguna manera adaptables, no a estos cambios hoy en día. Hoy en día, pues hablamos muchas veces lo que es el legal test, ¿no? Y cómo la industria legal se está innovando. El legal test es todo, viene a ser la tecnología aplicada al derecho. Entonces, en otras palabras, cuando ya hablamos de contratos de alcance variable, estamos hablando de contratos ágiles. Es decir, los contratos tradicionales donde un montón de letras chiquitas podían existir, con los contratos ágiles podemos cambiarlos. Podemos ser mucho más ágiles y es lo que las empresas de hoy requieren. La predisposición por el cambio. Las empresas requieren el cambio constante. Es decir, que se crezca, que se pueda crecer, que se pueda aumentar, que el cambio existe y que exige que apliquemos esos cambios en bien del cliente. En otras palabras, ya no debemos abocarnos en que un producto salga. Nuestra prioridad de hoy en día ya no es tanto el producto, sino el cliente, quien al final va a ser, quien va a recibir dicho producto. Y la alta incertidumbre. El liderazgo ágil debe estar predispuesto a la alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque como es cambiante, es un mundo innovador, es un mundo turbulento, ¿no? Entonces, necesita que se requiere un líder ágil que esté predispuesto a que pueda liderar con alta incertidumbre. Otra característica es liderazgo servicial. El liderazgo servicial tiene que ver con el apoyo constante, con la cooperación que el líder ágil hace a su equipo. Ya deja de ser un solo jefe en el cual le reportaban todos los reportes, los entregables, etcétera. Sino que la función primordial es facilitarle, facilitar al colaborador, facilitar a las personas que trabajan en su equipo para que puedan potenciar su aprendizaje, para que puedan innovar, para que puedan encontrar nuevas posibilidades. Por último, el equipo autoorganizado. El equipo autoorganizado viene a ser todo, viene a ser todo el equipo en sí. No solamente estamos hablando de acá del mundo TI. Acá lo estamos extrapolando a toda la organización. Por tanto, este equipo autoorganizado no solamente va a estar gente de TI. Va a ser un equipo multidisciplinario donde los product owners van a ser copartícipes del producto final que se va a realizar dentro de estos squads. Entonces, el liderazgo ágil, su principal función es tener equipo autoorganizado. Su prioridad es el cliente. Y por tanto, tiene que estar, ser adaptable y predispuesto para el cambio. Entonces, ¿qué debemos considerar? En la actualidad, se encuentra el mundo atlavesando muchas, muchos, muchos temas. Es decir, muchos cambios. Es constante el cambio. Entonces, por tanto, se debe, se debe ver de una manera anticipada cómo va a emerger y emerger dichos cambios. Y debemos, debemos anticiparnos a ello. Resulta hoy en día fundamental que las organizaciones tengan dicha capacidad de adaptarse y transformarse. De poder seguir operando, para poder seguir operando de manera exitosa en los tiempos venideros. Muchas veces decimos, sí, la empresa es innovado, ha renovado, ha, pero muchas empresas también no han crecido. Si hacemos, si hacemos una, una, una retrospectiva de cuántas empresas de hace 100 años hoy en día existen, vamos a ver que muchas de ellas ya no existen. Y es porque muchas veces no se innovaron o no crecieron o no se adaptaron a esos cambios. Entonces, para disfrutar el éxito sostenido, las empresas deben tratar de desarrollar un nivel de agilidad organizacional, igual el nivel incremental de cambio y complejidad en su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi negocio está creciendo, si mi negocio es cambiante, el líder ágil debe adaptarse a ese cambio. Y para que mi negocio cambie, para que mi negocio esté creciendo, tenga cambios, es porque el, lo exterior, en este caso los clientes, el mundo competitivo de hoy, lo está haciendo que sea mucho más complejo ese negocio. El líder ágil tiene que estar predispuesto a ese cambio, adaptarse a esa complejidad. Para la gran mayoría de las organizaciones, una agilidad estratégica y operacional completa es más un sueño que una realidad. Pero la principal, la principal brecha que debemos tener para convertirnos en un líder ágil y que nuestras organizaciones en las cuales tenemos liderazgo es desarrollar líderes, líderes más ágiles. Cuando hablo de desarrollar líderes más ágiles significa de que todos los colaboradores, todos los que conforman un equipo tienen que tener esa atribución de líder. Es decir, tener esas características que le mencioné, predispuesto al cambio, saber que un cambio te puede traer, te puede traer nuevas, nuevas, nuevos enfoques, te puede ayudar a abrir nuevos mercados. Muchas veces somos muy escépticos y pensamos que ello no va a funcionar, pero acá es la mentalidad del líder ágil es confiar. Confiar en su equipo, confiar que su equipo va a poder llegar a la meta y que junto a ese equipo va a poder adaptarse al cambio y poder innovar y para ello puede dar, para ello tiene que crear y minimizar esa brecha de agilidad que existen en las organizaciones. Es decir, la necesidad de desarrollar líderes mucho más ágiles. Entonces, eso es la principal brecha que toda organización de hoy en día tiene. ¿Qué es la agilidad? No es más que la capacidad de crear y responder al cambio, la capacidad de equilibrar, la flexibilidad y la estabilidad. ¿Pero qué es la agilidad organizacional? La agilidad organizacional es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. ¿Qué es un entorno empresarial turbulento? Es aquel entorno en el cual existen tres características principales, que es la incertidumbre, el dinamismo y la complejidad. En un mundo empresarial turbulento, la principal característica es la incertidumbre. Es decir, yo no sé qué va a suceder dentro de un mes en este negocio. Puede ser que ahorita sea un negocio muy atractivo en el presente, pero mañana será ese ese mundo muy atractivo. Si yo implemento una nueva app y esa app ahorita me está haciendo ganar nuevos clientes. ¿Cómo sé que mi competidor no saque una mejor app? Y eso sucede mucho en la banca. Uno saca Plink, otro saca otro tipo de app que le ayuda a dinamizar su negocio. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, incertidumbre, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir mañana. Pero el liderazgo ágil debe hacer que esas organizaciones, el líder ágil debe hacer que esas organizaciones estén preparadas para ello. Es decir, saber enfrentar a dicho cambio, saber que va a haber un cambio, que tenemos competidores fuertes y que debemos ser innovadores. Segunda característica es el dinamismo. Tenemos que saber ser dinámicos, cooperativos con nuestro equipo. Saber que si hay un cambio, tener esa agilidad para poder saltar ese obstáculo. Si necesitamos algún conocimiento, si necesitamos alguna, alguna priorizar, alguna actividad, hagámoslo. No dejemos que muchas veces el día a día o el tema tradicional nos gane. Seamos dinámicos para el cambio. Y por último, la complejidad. Hoy en día, los negocios y las organizaciones se vuelven más complejas. No solamente por la competencia, sino que tenemos un negocio mucho, mucho más, un negocio mucho más, más competitivo. Es decir, no somos los únicos en el mercado. Hay muchas empresas que van naciendo en el día a día, nuevas startups que van propiciando nuevos nichos de mercado y que van abriéndose mercado. Entonces, la complejidad nace de ahí. Es decir, de tener un cliente que siempre te va a pedir más. Porque así, hoy en día, la innovación y los nuevos retos están haciendo que el cliente siempre te pida más. Es por ello que el liderazgo ágil tiene que enfrentar estas tres características de un mundo o de un entorno empresarial turbulento. La incertidumbre, el dinamismo y la complejidad. Esta lámina es una de las más importantes que vamos a ver hoy día. Porque qué deben tener en consideración las organizaciones para ser ágiles. Muchas veces decimos, sí, ya somos ágiles, ¿no? Porque una cosa es ser ágil y otra cosa es hacer agilidad. Pero para ser ágiles, nosotros debemos cambiar nuestro mindset. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar. Saber, saber, saber que las organizaciones, saber que las organizaciones tienen que crecer. Y para que puedan crecer, sus colaboradores tienen que cambiar ese mindset. Pero no solamente sus colaboradores. Tienen que cambiar todas las personas que están dentro de la dirección de los que toman las estrategias, los que toman las estrategias de la empresa, los que van a vislumbrar las nuevas innovaciones. Por lo tanto, el mindset ágil, ¿qué es lo que nos dice? Lo primero es conocer los valores, vivirlos uno mismo e incentivar a que los demás también lo vivan y sean parte de su día a día. Por lo tanto, el mindset lo que nos dice es, piensa de manera ágil, pero tú conoces esos valores, estos cuatro valores que vamos a ver en la siguiente lámina. Practica esos valores, vive esos valores, incentiva a tu equipo a que vivan esos valores. Si tú incentivas a tu equipo a que vivan esos valores, tu equipo va a estar cohesionado. Es decir, vas a tener un equipo en el cual trabajen dinámicamente, un equipo en el cual las personas y los colaboradores en general van a tener esa misma visión, ese mismo horizonte en el cual deben adaptarse a dicho cambio. Otro punto importante, luego del mindset es descrito por cuatro valores, los cuales son los siguientes y lo voy a explicar luego de ver rápidamente un video. Debemos saber, debemos saber que para conocer nosotros, nuestra forma, nuestra forma de ver las cosas, debemos tener un mindset, o sea, una forma de pensar diferente. Ya no podemos tener una mente tradicional que nos digan estos son los procesos y los tienes que hacer de esta manera. Mira, este es el inicio y este es el fin. Este es el input y este es el output. Tenemos que ser innovadores como ingenieros, tenemos que crecer, tenemos que crear, tenemos que innovar. Entonces, para ser un líder ágil también, el líder ágil tiene que estar abierto a nuevas estrategias de negocio, a conocer nuevas experiencias, a siempre ser un eterno aprendiz y aprender. Vamos a ver rápidamente un video en el cual nos ilustra bastante. Debe un minuto, vuelvo a compartir. Gracias. 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 I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, 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 no. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. No, 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 no. Alright, no second. Alright, so, uh, whenever you're ready. Go ahead, go ahead! No, you have to keep your feet on the pedal. Alright, so here we go. Keep your feet on the pedal. Go. Keep your feet on the pedal. Yeah, if you want them. Alright, one more time, one more time, okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So, here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks. But after eight months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain. But if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically and he's been riding a normal bike for three years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up. You got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? Two weeks? In two weeks he did something that took me eight months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Alright, today's bike log. I can ride smooth. I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Every Day meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was six, but in this moment I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias, but at this point I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually two levels deep into this because I've learned and unlearned. Alright. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I tried to explain this to the people around me and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a thing. You think I'm faking. You don't believe me. Actually. You think I'm lying, don't you? Yeah, I don't. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned three things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay. If you want to support Smarter Every Day, you can download a free audio. ¿Qué les pareció el video? Súper interesante, pero que nos dan muchas lecciones. La primera es que muchas veces el liderazgo tradicional nos hace tener un pensamiento rígido. Nos hace pensar que solamente los procesos se tienen que realizar de una sola manera. Porque ya, porque así no lo enseñaron, porque así fue como nos dijeron que tenía que ser. Pero nos damos cuenta que un liderazgo ágil, un líder ágil, tiene que siempre aprender, siempre estar preparado para el cambio. Es decir, saber innovar, saber sobreponerse a los cambios y volver a aprender. Por tanto, estos son los cuatro valores que les quiero comentar. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. El proceso que hemos visto acá con el ejemplo de la bicicleta inversa es que existe un proceso. Los que manejamos bicicleta sabemos que cuando giramos a la izquierda, el timón tiene que, la llanta del timón se tiene que ir a la izquierda y viceversa cuando vamos a la derecha, ¿no? Ese es el proceso tradicional. Pero el cliente quiere un producto que el proceso sea diferente. Entonces nosotros como líderes ágiles tenemos que adaptarnos a ese cambio. Tenemos que saber innovar y para ello tenemos que saber que los individuos y las interacciones tienen que prevalecer ante que los procesos. Es decir, los cambios son constantes, los procesos pueden cambiar, pero los individuos son lo principal de una organización. Por tanto, en este caso, nuestro cliente es lo principal en una organización y nosotros debemos cambiar, cambiar ese mindset, esa manera de pensar. No está estructurado, tenemos que innovar, tenemos que crecer. Por tanto, lo más importante es cooperar con el equipo, tratar que el equipo esté fusionado, cohesionado. Muchas veces, dentro de los equipos de trabajo, no se conversa, no hay la comunicación face to face, no hay una colaboración de equipos. Dentro del equipo se mandan correos o se envían un mensaje, en vez de tener una comunicación efectiva. O muchas veces no se aplica lo que es la retrospectiva, que es saber qué nos hemos equivocado y qué debemos hacer mejor para un siguiente sprint, una siguiente etapa. Luego tenemos valor funcionando sobre documentación exhaustiva. Lo más importante para el cliente es tener algo funcionando. Si yo tengo algo, nuevamente me voy al ejemplo de la bicicleta, la bicicleta tradicional. Si yo tengo la documentación de ello, me sirve de algo. Si el producto no lo tengo funcionando, si la documentación de la bicicleta, tengo una documentación de la bicicleta inversa, me sirve de algo. Si no está funcionando, debemos dar prioridad a aquello que da valor a la organización. Y si da valor a la organización, es porque le está dando valor al cliente. Entonces, el líder ágil, esa es su principal motivación. Brindar valor al cliente. Es muy relevante tener algo tangible que puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones en cuanto al MVP. Es decir, al producto mínimo viable. Responder al cambio sobre seguimiento de un plan. El manifiesto nos incentiva a ajustar nuestro alcance en cualquier fase del desarrollo del software. Y no buscar un plan para mantener un cronograma y fechas. Si existen cambios, siempre van a existir cambios. Si yo siempre me dedicaba a hacer bicicletas, pero hoy en día la tendencia es que las bicicletas sean de ese tipo. Yo debo tener ese mindset y saber que mi nicho de mercado me está haciendo esas solicitudes. Es decir, tengo una nueva. Tengo que innovarme. Entonces, el líder ágil tiene que estar predispuesto a los cambios. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Yo debo acompañar a ese cliente nuevamente en el, en, yéndome al ejemplo del video. El cliente en este caso es la persona que va a aprender a utilizar ese nuevo producto. Yo debo colaborar de manera estrecha con ese cliente para que ese producto pueda ser utilizado. Entonces, ¿cómo yo puedo colaborar? Y yéndome nuevamente a ese ejemplo. Quizá le ponga las rueditas que cuando, que todo niño, todo niño utiliza en las ruedas, en las ruedas de acera para poder aprender a manejar la bicicleta. De esa manera, nosotros podríamos colaborar con el cliente. Lo que quiere decirnos este valor es que nosotros debemos ser mucho más, darle más, más predisposición a la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos. Siempre van a existir barreras entre el negocio y sistemas. Debemos sentirnos como un mismo equipo. Es decir, el cliente no es mi cliente. Forma parte de mi equipo. Si él está satisfecho con el producto, es porque yo estoy innovando junto con él y tengo todo un equipo de trabajo que está detrás de que ese producto pueda salir. Es decir, que estemos innovando. Luego me va a los 12 principios del manifiesto ágil. Entre los cuales, entre los 12 principios de manifiesto ágil, el primero nos dice, nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana del producto. Ese es el primer principio ágil que existe. El segundo principio ágil que existe son bienvenidos los requisitos cambiantes. Es decir, el control de cambio, tienes que hacer, ah, ¿quieres un cambio? No, tienes que hacer un control de cambio, se hará en otra fase, etcétera. Son bienvenidos los cambios, porque los cambios generan innovación. Porque esos cambios significa que estamos creciendo y estamos haciendo crecer a nuestro cliente. El tercer principio del manifiesto ágil nos dice, entregar con frecuencia algo que funcione. Es decir, entregar productos que al cliente le pueda llenar de valor. Es decir, que lo puedan utilizar. Quizás el cliente, muchas veces el cliente, en este caso del ejemplo de la bicicleta, nos va a ayudar a que ese producto pueda ser más afinado. A que ese producto al final podamos tener un producto que de verdad le sirva. Y que no solamente lo utilice porque es lo que más cercano a lo que él requiere, sino que realmente le llene valor organizacional. El cuarto principio nos dice, las personas del negocio y las personas en general de TI deben trabajar juntos, como un equipo cohesionado. El quinto principio nos dice, construir los proyectos en torno a individuos motivados. Es decir, si yo tengo individuos motivados, un equipo que trabaja con, que tiene las herramientas, que tiene el mindset, que, por lo cual yo, ese mindset, no solamente yo como líder ágil, yo puedo decir, a partir de mañana todos vamos a utilizar una, vamos a utilizar nuevas herramientas que van a estar de agilidad. No es eso, eso solamente es hacer mindset. Lo que nosotros queremos es que este líder ágil conozca dichos valores, que los haya vivido y que incentive a cada uno de los colaboradores a que puedan utilizarlo dentro de la organización. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo es mediante la conversación face to face. Por lo tanto, es el líder ágil el que debe propiciar que se realice ello. Muchas veces, muchas organizaciones sufren de lo que se llama reunitis. Es decir, para todos se quieren reunir. Lo que nos dice la agilidad es prioriza, agiliza, agiliza fases, agiliza momentos y por qué no agilizar las reuniones, agilizar las reuniones, porque de esa manera vamos a poder tener un producto terminado antes de tiempo. El séptimo, el séptimo principio me dice un software que funciona es la principal, es la principal medida de que estamos progresando. Si le damos al cliente en una etapa tradicional, tanta documentación de análisis, me he demorado ocho meses en entregar este documento de análisis, ya le llena valor al cliente, no le llenaría más de valor al cliente que ya tenga una funcionalidad, o ya tenga una aplicación, o ya tenga un software funcionando, o ya tenga un nuevo producto en el cual ya pueda tener una versión beta, en el cual ya pueda ser utilizado por el cliente. Eso llena mucho más valor, por tanto, debemos dar prioridad, que es la medida, la prioridad de ello. El octavo principio nos dice, los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores y en general los usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. Es decir, de que inicie el proyecto hasta que termine, siempre debe ver ese proyecto, esa innovación, ese proceso de cambio, ese proceso de que siempre debemos ir innovando. El noveno principio nos dice, la atención continua en la excelencia técnica enaltece la agilidad. El décimo principio nos dice, la simplicidad como arte de maximizar la calidad y la cantidad de trabajo. El principio once nos indica, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos altamente autoorganizados. Ya no crear islas, sino que como líder ágil debemos crear equipos autoorganizados. Hacer que esos equipos puedan ser líderes ellos mismos, que ellos puedan autoorganizarse, que ellos puedan saber que el producto que están realizando va a tener una funcionalidad que le va a servir a un cliente en el corto plazo. Y que lo que están haciendo es un trabajo que va a ayudar a innovar. Y por último, el último principio es, en intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre lo que ha hecho bien. Es decir, qué es lo que puede mejorar, qué debe tener como retrospectiva, qué es lo que debe tener como proyecto para poder que el cliente tenga el valor esperado. Para que esas organizaciones puedan crecer en innovación y puedan atravesar un negocio turbulento. ¿Qué es el liderazgo ágil? Es la habilidad de liderar efectivamente bajo condiciones de gran cambio y un evidente incremento en la complejidad. Afecta a todos los niveles de la organización. Cuando me refiero a afecta a todos los niveles de la organización, es que no solamente es del área de TI la responsabilidad de que tengamos que innovar. No es solamente del área de marketing. No es el área solamente de ingeniería. Es decir, cuando hablamos de liderazgo ágil, es un equipo multidisciplinario. Ese liderazgo ágil debe ser transmitido a toda la organización. Toda la organización debe tener ese mindset de que debemos crecer, de que debemos innovar, de que debemos dar la prioridad al cliente. El liderazgo ágil es primordial si una organización requiere hacer un cambio a un negocio ágil. Es decir, si yo quiero cambiar a un negocio ágil, lo primero que debo hacer es tener líderes ágiles. Los puntos importantes a tener en consideración son la comunicación, el compromiso y la colaboración dentro de una cultura ágil, conocidas como las 13 de la del liderazgo ágil, que lo vamos a ver a continuación. Las 13 de liderazgo ágil nos dicen y lo vamos a pasar rápidamente porque ellos vamos a profundizar un poquito más adelante. El principio, el primer principio, las 13 de liderazgo ágil son la comunicación, el compromiso y la colaboración. Cada una de ellas tiene tres principios. En la comunicación tenemos el primer principio, que son las acciones hablan más que las palabras. Lo que nosotros hagamos con nuestro equipo, con nuestros colaboradores, con las personas que interactúan con nosotros, hablan más que mil palabras. Entonces, esas acciones debemos desarrollarlas. Es decir, el líder ágil debe desarrollar. No solamente ser el líder de siempre, sino que debe convertirse en un coach, debe convertirse en un mentor. Es decir, que acompaña al equipo en ese cambio de mindset. El segundo principio es, mejor calidad de pensamiento nos lleva a mejores resultados. Acá tenemos que la acción que se tiene que hacer es reflexionar. La mejor calidad de pensamiento nos lleva a mejores resultados. Si yo tengo un equipo comprometido, ese equipo comprometido, ustedes creen que no van a ser un producto de calidad, que de verdad ayude a los clientes y que de verdad propongan nuevas estrategias de negocio, pues de hecho que sí. Y para ello tenemos que tener bien claro la comunicación. El tercer principio de la comunicación, del liderazgo ágil y que está alineado a la comunicación es, las organizaciones mejoran gracias a la retroalimentación efectiva. Ojo, el líder tiene que retroalimentarse. ¿Y de quién? De su equipo, de sus colaboradores. El equipo tiene que hacer un feedback de 160. Esa retroalimentación va a ayudar a que la organización pueda crecer, saber cuáles son sus falencias, saber cuáles son sus debilidades que pueden tener y así incrementar esas fortalezas. ¿Para qué? Para que esas fortalezas los hagan mucho más competentes en el mercado. Los hagan mucho más competentes con los clientes y mucho más competente ante sus competidores. Entonces debemos aprender. La acción a realizar ahí es aprender. Debemos aprender que gracias a la retroalimentación, las organizaciones de hoy en día y las que están apuntando a tener un liderazgo ágil deben tener. La siguiente C nos dice el compromiso. Para ello tenemos que inspirar. Las personas tienen que requieren de un propósito y un significado para sentir realización. Cuando tú motivas a tu equipo de que está haciendo un buen trabajo, cuando tú tienes ese equipo, se siente motivado, se siente empoderado. Esas personas van a tener un propósito y un significado sumamente grande para sentirse realizado. Y ello les va a ayudar a ser mucho más, mucho más empáticos con los demás colaboradores y poder de esa manera ayudarse mutuamente a ser autoorganizados. El quinto principio es las emociones, fundamento para mejorar la creatividad e innovación. Está muy alineado al cuarto principio. Si un equipo es feliz haciendo lo que hace, es decir, está bien motivado, es decir, sabe que lo que está haciendo va a significar un valor importante para el cliente, va a trabajar contento. Entonces, ese fundamento es lo que le va a ayudar a que cada vez sea mucho más creativo e innovador. Por lo tanto, el líder ágil tiene que ser ese mentor que te ayude a ser creativo e innovador, que te ayude a que tú puedas fomentar esa creatividad y esa innovación en tu equipo y que ello lo trasladen al producto y, por tanto, ello al cliente, que es lo primordial que tenemos en todas las organizaciones. El sexto principio es el liderazgo vive en todo lugar dentro de la organización. No depende, pues, del área de TI, no depende del área de marketing o de publicidad, no depende, pues, de las áreas que tienen que hacer, que tienen que pensar en cómo marketear el producto. El liderazgo vive en toda la cadena de valor de la organización. Es decir, toda la organización tiene que alinearse a este nuevo paradigma, es decir, que es la agilidad del liderazgo. Luego, los tres principios que tienen que ver con la última C, que es la colaboración, tienen que ver con los líderes ágiles otorgan poder y autoridad apropiadamente. Si bien es cierto, no es que voy a delegar todo, pero tienes que saber, poder dar un poder y una autoridad. Es decir, darle relevancia a tu equipo, darle esa importancia que tiene su equipo, empoderarlos para que ellos asuman nuevos retos, para que ellos sean también líderes de sus equipos, que ellos sean líderes y que ellos puedan aprender y puedan enseñar a otros a innovar. El octavo principio es las comunidades colaborativas logran más que los individuos. Es siempre el trabajo en equipo. Si nosotros trabajamos en equipo, siempre vamos a lograr más que un trabajo individual. Para ello, ese logro no solamente es de un individuo, el logro es de todo el equipo, de toda la organización, que deben estar sumamente alineados a ese y enfocarse en ello. El noveno principio es, grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar dentro de la organización. Y acá me voy a detener un momento. Muchas veces nosotros siempre vamos a tener todo equipo de personas, todo equipo de colaboradores dentro de nuestra organización. Pero nosotros debemos tener ese poder de escucha. Nosotros debemos dejar nuestro ego, dejar de ser polarizado o parcializado. Muchas veces los líderes dicen, si yo sé, yo lo tengo que enseñar. Si yo lo sé, entonces yo solamente lo sé y nadie más lo sabe. Y lo que tú me digas no tiene mucha importancia o relevancia para mí, porque simplemente las cosas se tienen que hacer así. El liderazgo ágil no existe eso. En el liderazgo ágil se tiene que saber escuchar a las personas. Saber que esas personas van a requerir una comunicación, van a requerir un feedback. Muchas veces nosotros somos escépticos a lo que nos dicen, no, ese proyecto no va a funcionar. No, este proyecto, de esa manera, de hacerlo de manera de sprint, que tener nueve personas dentro de un sprint y que en ese sprint que te va a durar cuatro semanas, no, ese producto, ese historia de usuario no se va a realizar. Muchas veces pueden tener que, puede ser que tenga razón. Es decir, como líderes ágiles, debemos darnos cuenta que no tenemos la, no tenemos la verdad absoluta. Por tanto, al no tener la verdad absoluta, nosotros debemos darnos cuenta que debemos escuchar, escuchar a nuestros colaboradores. No excluirlos porque seguro dijeron algo que no nos pareció o que, según, pues, entre comillas, es un pincha globos, que quiere, pues, que este proyecto no resulte o que simplemente no quiere, no se alinea a las perspectivas que tenemos como equipo. Debemos saber escucharlos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos está diciendo ese cliente, este, esta persona, podemos tenerlo como un riesgo, un riesgo que nos puede servir a nosotros para poder visualizarlo, un riesgo que nosotros podemos muchas veces mitigarlo, evitarlo o simplemente aceptarlo. Pero ya nos están diciendo las cosas que pueden suceder. Entonces, lo que quiero conseguir con ello es que el líder ágil debe estar con ese potencial de escucha. No creerse el superpoderoso y que lo sabe todo y que las cosas se deben hacer así. El líder ágil ya no es así. El líder ágil tiene ese poder de escucha y ese poder de comunicación. Por tanto, el noveno principio nos dice, las grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar dentro de la organización. Desde la persona, quizás el nuevo que vino, el practicante que vino, puede tener una idea, que esa idea puede ser innovadora para la organización. Por tanto, nosotros debemos tener ese potencial de escucha y saber, saber, ver, sí, y visualizar y vislumbrar si realmente lo que nos están diciendo puede tener valor en la organización. Por lo tanto, nosotros debemos que tener como líderes ágiles esa propiedad o esa característica fundamental de ser visionarios. Y es lo que quiero llegar. El liderazgo ágil es la capacidad de reaccionar rápido ante los cambios. Esa es la característica principal, ¿verdad? Tengo un cambio, el líder ágil no va a esperar. No, no es que te va a decir, ya, cumplimos esta etapa, tenemos la aprobación, etcétera. No, los cambios son rápidos. Tenemos que innovarnos. Entonces, el líder ágil, la principal característica es la capacidad de reaccionar rápido ante los cambios. Pero no. El segundo es más. La capacidad de reaccionar rápido ante los cambios y es algo que lo debes tener innato. El segundo punto es de anticiparte a esos cambios. Es decir, si tú ya sabes que va a haber un cambio, si tú ya sabes que tu competidor sabes que va a tener o va a realizar un determinado cambio, anticípate a esos cambios. Esa es la característica de ser un líder ágil. ¿Y por qué no iniciar esos cambios? Es decir, tú mismo ser la persona, tú mismo ser el protagonista de dichos cambios. Es decir, dichos cambios tienen que tener un protagonista. ¿Por qué esperar que otro sea el protagonista? Tú eres un líder ágil en tu organización. Tú tienes que tener esa soltura y poder iniciar esos cambios. Entonces, las características son capacidad de reaccionar rápido ante los cambios. ¿Y por qué no anticiparme a esos cambios? ¿Y por qué no más aún ir a iniciar esos cambios? De esa manera, el líder ágil manifiesta su real voluntad por crecer e innovar. Y no solamente él, sino la organización, sino su equipo. Y que ello ayude a fomentar lo principal que nosotros queremos y que tenemos como prioridad, que es el cliente. Por lo tanto, las competencias que debe tener el líder ágil son la visión, debe ser visionario. Es decir, saber qué es lo que voy a hacer. Saber qué es lo que el cliente necesita. Qué es lo que mañana más tarde va a necesitarse. Es decir, hasta hace más de un año decíamos las empresas poco a poco se están haciendo transformación digital. Jamás nos íbamos a pensar en un momento determinado que las empresas iban a aplicar la transformación digital tan rápido, que se iba a tener el trabajo a distancia, el teletrabajo, el e-learning tan aplicado a todo, aplicado a los colegios. Era algo su generis hablar de todo ello. Pero vino la coyuntura de la pandemia y eso nos hizo cambiar de chiste. Nos hizo cambiar ese mindset de que no solamente se generaba valor siendo presencial, sino también se podía generar valor haciéndolo de una manera virtual. Entonces se debe ser visionario para ello. Otro tema importante, qué competencia se tiene que tener, el ser colaborativo. Lo que tú aprendas, distribuye lo demás. Que tu equipo también aprenda. Que tu equipo aprenda nuevas herramientas. No, yo soy el líder, yo ya no necesito aprender, ya aprendí bastante y suficiente. No, y estoy cumpliendo con hacer que mi equipo aprenda, pero ya yo para qué. No, el líder ágil tiene que ser motivado siempre. Motivar, motivar a sus colaboradores a que puedan aprender y seguir aprendiendo. Y motivarse a sí mismo a que siempre tengan un constante aprendizaje. A que siempre adquiera nuevos conocimientos. Y la tercera competencia, ser creativo e innovador. Si eres creativo e innovador, siempre vas a tener un nuevo negocio que implementar. Saber a qué nicho de mercado ir. Saber a dónde poder nuevamente volver a empezar. O quizás, o quizás innovarte. O muchas veces cambiar totalmente una transformación organizacional y cambiar un rubro en el mercado. Pero siempre vas a ser creativo. El líder ágil no se va a dormir en su labor. No se va a dormir. Siempre va a estar ahí pensando en qué puedo crecer. ¿Quién puedo crear? ¿Qué puedo innovar? ¿Qué le va a llenar de valor al cliente? ¿Qué puedo hacer para que mi equipo sea más colaborativo? ¿Qué puedo hacer para que mi equipo crezca? Y que su prioridad de ellos, así como el mío, es que el cliente tenga lo que requiere, que mi equipo también sepa que el cliente es lo primordial dentro de la organización. Por tanto, esa es la competencia de un líder ágil. Líder ágil versus buen líder. Y esta es una diferencia que muchas veces la confundimos. ¿Necesariamente un buen líder es un líder ágil? No necesariamente. El liderazgo ágil es un continuo cambio. Y un continuo cambio nos hace llegar a qué? A que aprendamos siempre. A que adquiramos nuevo conocimiento. Y que emplacemos a adquirir, a emplacemos de lo tradicional a lo ágil, a lo innovador. La agilidad debe ser comprendido entonces como un continuo aprendizaje. El líder ágil es aquel que se adapta. Aún así, existen muchos buenos líderes dentro de organizaciones. Que es mucho más difícil este proceso de adaptación. Podemos tener muy buenos líderes. Pero un líder ágil es diferente. Como veíamos en la lámina cuando empezamos la exposición, hablábamos de que era un líder. Es aquella persona que la van a seguir, que tiene, en la cual él va a tener, dar su ejemplo. Pero un líder ágil es, tiene esas características, pero también tiene que ser innovador. También tiene que tener un proceso de adaptación. Entonces, muchas veces podemos ser un buen líder, pero tenemos que tener un proceso de adaptación. Ello nos va a hacer realmente ser un líder ágil. Algunos líderes tienen un estilo de mando y control. Característico en cada, en cada persona. Muchas veces quieren controlar todo, pero ello no los convierte en malos líderes tampoco. Sin embargo, es este tipo de liderazgo que les hace mucho más complicado que a otros que se le adapte a un cambio de modelo mental. Esto es lo que decíamos con el ejemplo de la bicicleta invertida. Yo ya tengo mi mando y control. Ya mi mindset está estructurado de una manera y los procesos se realizan de una manera. Este es el input, este es el output y dentro estoy usando los procesos. No hablar, hablar como diríamos cuadriculadamente. El liderazgo ágil nos lleva mucho más allá. El liderazgo ágil nos lleva a innovar. Hablar de un modelo mental en el cual ya no tengamos que pensar que lo que existe ahorita es lo único que va a existir mañana. Porque el mundo va mejorando. El mundo va creciendo. El mundo va innovando. Los principios describen el liderazgo ágil. Los principios son evolutivos y se deben de tomar como punto de partida muy útil para todo líder que quiere cambiar de una organización tradicional a una organización ágil. Vamos a hacer nuevamente, irnos nuevamente a los procesos, a los principios, perdón, pero de una manera mucho más detallada. Los principios ágiles nos decía, el primer principio nos decía, las acciones hablan más que mil palabras. Y eso, de hecho, lo que el líder ágil debe hacer es impulsar y promover el cambio dentro de la organización. Es decir, debe liderar con el ejemplo. No solamente debe quedarse en que, sí, estos son lo que yo debo hacer. Según mi manual de función es lo que debo hacer. Según mi plan, esto es lo que debo hacer. No, el líder ágil debe crear, debe ser innovador, debe liderar con el ejemplo. Un líder ágil entonces busca su autodesarrollo para ser humildes y empáticos con su equipo de trabajo. El líder ágil, si bien es cierto, tiene que tener siempre la voluntad y la predisposición para ayudar, pero también para aprender y ser un eterno aprendiz y debe ser humilde y empático con su equipo de trabajo. Desde todo punto de vista, desde las personas que tienen mayor experiencia hasta las personas que recién están ingresando dentro de la organización. Algo que yo no había mencionado es que el liderazgo ágil no habla de personas como recursos. Generalmente en la gestión del proyecto decimos recursos. Esa palabra no, no existe en el liderazgo ágil. En el liderazgo ágil son colaboradores, son equipos de trabajo. Un equipo de trabajo que van a sacar adelante un determinado producto. Como segundo principio tenemos, mejor calidad de pensamiento nos lleva a mejores resultados. Un líder ágil observa las situaciones desde muchos puntos de vista o desde muchos ángulos diferentes, valorando los pensamientos de alta calidad en acciones significativas. Saber escuchar a su equipo y se mantiene informado por aquellos más cercanos al problema. Busca enfoques en todos los temas. Es decir, no busca quién fue el culpable. Lo que busca es tener las soluciones, enfocarse en los temas que realmente en ese momento son los importantes. Sabe delegar, pero con un conocimiento del todo. Es decir, no se especializa en algo porque hay alguien del equipo que se está especializando en ello, pero debe conocer el todo para poder saber y enfocarse en un determinado momento. Si hubiera un problema, poder enfocarse en ello. Como tercer principio tenemos, las organizaciones mejoran gracias a la retroalimentación efectiva. Recibir retroalimentación debe ser primordial en los líderes ágiles. Muchas veces es comúnmente percibido como una experiencia negativa y ello no debería tomarse así. Es aprobado, es apropiado recibir feedback. No porque eres un líder, porque eres el jefe, porque eres el gerente o las diferentes etapas en las cuales tú estés dirigiendo personas o liderando un determinado proyecto. No significa que vas a ser exento de tener, de recibir un feedback. Ese feedback es una retroalimentación, la cual te va a ayudar a poder, ese feedback te va a poder a ti retroalimentarte y redescubrirte. Porque muchas veces puede ser que como líder no estés haciendo las cosas que realmente quisieras hacerlas y estás haciendo las cosas de una manera diferente y no está ayudando al equipo a poder fomentarlos. Asimismo, los líderes ágiles deben brindar retroalimentación efectiva, honesta y de manera respetuosa. Es decir, las cosas no se hacen acá así porque yo lo digo, sino que de manera respetuosa podemos decir sí, me parece que te estás equivocando en ello. Podamos verlo y revisemos. Quizás tú tienes otra manera de ver las cosas y quizás podemos evaluar y podemos evaluarlo y ver qué perspectivas y qué cambios podríamos realizar. Como cuarto principio tenemos, las personas requieren de propósito y significado para sentir realización. El líder ágil debe motivar a que su equipo incorpore en sus acciones el cambio. Es por ello que un líder ágil debe ser consciente de lo que está en la mente de su equipo de trabajo y unificar y alinear esos valores en acciones inspiradoras. El líder ágil debe saber, consolidar todas aquellas ideas que tiene su equipo y unificarlo y alinear todos esos valores que puedan tener como equipo en acciones inspiradas que ayuden y beneficien a la organización y por lo tanto ayuden a obtener mejores beneficios para el cliente. Como quinto, quinto principio tenemos las emociones, fundamento para mejorar la creatividad y la innovación. Los líderes ágiles inspiran a otros a llevar, a llegar a su mejor versión. Un líder ágil te ayuda a que no siempre seas, solamente tú seas parte del equipo, sino que te fomenta a que tú seas un líder también. Es decir, te ayuda a que tú tengas la mejor versión de ti mismo. El líder ágil tiene que preocuparse para que los individuos que trabajan con él puedan desarrollar esas emociones, ser ese mentor, ese coach que acompañe a las personas, a sus colaboradores, a que puedan alcanzar ese potencial y mejorar la creatividad e innovación dentro de las organizaciones. Es muy cierto que la innovación y creatividad dependen de cuán accesible al cambio y motivador es el líder ágil. Si tenemos un líder ágil que va a ser súper motivador, que va a ser siempre accesible al cambio, que siempre va a tener como templanza el hecho de tener que crecer, de que tenemos un constante cambio y que debemos mejorar, ese líder siempre va a ser motivador en todos sus equipos. Y ese líder va a ser motivadores y ese líder va a ser motivadores y ese líder va a ser motivador en todos sus equipos. Entonces, no solamente es expectativas con el cliente, sino que las expectativas que todo, que todo, que todo líder. Quiere expectativas en de rentabilidad y de productividad dentro de la organización. Como sexto principio tenemos, el liderazgo vive en todo lugar dentro de la organización. Es muy cierto. El liderazgo no está solamente dentro de un equipo, dentro de un área, dentro de una gerencia, dentro de una división. El liderazgo está, el líder ágil debe propiciar y debe ser agente motivador para ayudar a acelerar la habilidad de la organización, para aprender y adaptarse a esos cambios. Por tanto, el trabajo de un líder ágil es el de desarrollar la capacidad de liderazgo de la organización al proveer oportunidades para que sus equipos de trabajo también lideren. De esta manera, la cultura ágil prevalece y la cultura ágil no solamente está en un equipo, en un área, en una gerencia, sino que prevalece durante todo el tiempo en la organización y está presente en todas las áreas de la empresa. Como séptimo principio tenemos, los líderes ágiles otorgan poder y autoridad apropiadamente. Un líder ágil reconoce que las personas trabajan mejor cuando están habilitadas y comprometidas. Eso de hecho. Por tanto, el líder ágil tiene que empoderar a que los integrantes de su equipo de trabajo estén motivados. Y para que estén motivados, tienen que tener el compromiso de que ellos están haciendo algo nuevo, que están ayudando a innovar. Los líderes ágiles entonces reconocen que el empoderamiento es un continuo de comportamiento de liderazgo que responde al contexto actual para el cambio. Como octavo principio tenemos, las comunidades colaborativas logran más que los individuos. Los líderes ágiles construyen comunidades basadas en mucha confianza, respeto y relaciones de trabajo significativos. Su rol es brindar todo lo necesario para operar eficientemente y eventualmente permitir que operen con autonomía dentro de ciertos parámetros. Si bien es cierto el ser líder ágil, el empoderar a los equipos que sean autoorganizados. También da cierta parametría, no quiere decir ya es un equipo, estoy liderando un equipo autoorganizado. No, tú formas parte de ese equipo, tu equipo puede tener la autonomía, pueden estar empoderados, pero de ciertos parámetros. Tú también eres parte del equipo, tú eres el líder, tú eres el facilitador, tú tienes que ayudar a que ese equipo se sienta motivado, a que ese equipo no se sienta de que ya me dejaron el trabajo y yo tengo toda la carga. No, tú eres parte del equipo. El líder ágil tiene que pensar en el equipo, no solamente del aspecto laboral, ¿no? De que ellos tienen que cumplir un cierto horario de trabajo, que tienen que cumplir con un inicio, un final, que tienen que tener ciertos entregables. El líder ágil va mucho más allá. Se debe preocupar por su equipo, de sus emociones, de lo que le pasa, de que por qué no está bien, por qué no está desarrollándose profesionalmente como debiera ser, o por qué no, o cuáles son los obstáculos que está teniendo. Entonces el líder ágil se vuelve un mentor, un mentor para cada uno de los integrantes de ese equipo. Y como noveno principio y último principio tenemos, grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar dentro de la organización. Las personas que están cerca del problema usualmente tienen las mejores ideas para resolverlo. Los líderes ágiles se permiten la apertura, la influencia e ideas de otros. El líder ágil se detiene, escucha y da el tiempo para escuchar. Es decir, no es que, como lo mencionábamos hace un momento, simplemente él va a hacer que su equipo, que su equipo haga lo que él está indicando que se haga, sino que va a tener ese poder, ese poder de escucha. Es decir, los pensamientos, ideas de mejora, empleo y beneficio de la organización. Luego, en consenso, evaluar cuáles ideas ayudan más que otras y cuál priorizar. El líder ágil tiene que ser capaz de identificar cuáles son las ideas que te ayuden a priorizar. Podemos tener muchas ideas dentro de la organización. Todos nuestros colaboradores pueden tener ese equipo de motivación, esa forma, estar bien motivados y traer nuevas ideas. Pero también nosotros como líderes ágiles debemos evaluar si dichas ideas van a llenar de valor a la organización, si van a ayudarnos a que dé valor y satisfacción al cliente. Este dibujo siempre, siempre es algo que siempre, que siempre lo coloco, porque es algo bien, bien gráfico, que nos dicen que es caño, no? Este carro no tiene ruedas, no? Y en la agilidad que nos dicen debemos tener lo principal, ¿cuál es? La principal es la satisfacción del cliente. Si ese carrito no tiene ruedas, ¿estamos satisfaciendo al cliente? No. Por tanto, no debemos tener una respuesta para el cliente. Lo vas a tener en la siguiente iteración. Debemos darle al cliente un producto mínimo viable, un producto que le llene de valor al cliente. Por tanto, como líderes ágiles, tenemos que tener claro que nuestra prioridad es el cliente. Debemos innovar y debemos innovar para que ese cliente pueda saber que nosotros estamos dando un producto de calidad y con la eficiencia que requiere. Pero, ¿qué sucede normalmente en las organizaciones? En las organizaciones sucede el DUAI, es decir, no son VIAI. Cuando hablamos de DUAI, es hacer agilidad. El líder dice, ¿sabes qué? A partir del mes de julio vamos a aplicar todo nuestro proyecto. Ya no van a ser gestionados bajo metodologías tradicionales, sino que van a ser trabajados bajo metodologías AI. Por ejemplo, Scrum. Por tanto, a partir del día de mañana vamos a tener AI Coach que nos van a ayudar a utilizar herramientas y que vamos a utilizar para ello Timebox de sprint de cuatro semanas. Vamos a tener todo nuestro backlog de historias de usuario. Vamos a tener nuestro, vamos a tener nuestras sesiones de daily que van a ser de 15 minutos todos los días. Vamos a tener un sprint review para revisar junto con el cliente o el usuario final cuál es el producto que vamos a entregar. Y vamos a tener una fase de retrospectiva en la cual vamos a, en la cual vamos a decir en qué nos hemos equivocado, qué podemos mejorar. Ese simplemente es hacer agilidad. Es simplemente muchas veces lo que las organizaciones dicen porque la moda lo dice, porque tal empresa de mi competidor está, está utilizando agilidad para, para gestionar sus proyectos. Lo que un líder ágil debe hacer es motivar a ser ágil. Lo que mencionábamos hace un momento, el mindset, es decir, que la empresa, que la organización sepa lo que es ser ágil. Es decir, es muy complejo tener una mentalidad ágil completa, pero debemos comenzar a entrenar todas las habilidades. La mentalidad de una empresa comienza a cambiar junto con la mentalidad de los empleados. Si bien es cierto, esto nace de TI, pero esto debe irradiarse a toda la organización. No solamente hacer herramientas porque están de moda o porque el mercado lo pide, sino que nosotros debemos pensar de que debemos ser ágiles. El aprendizaje continuo y la mejora continua son obligatorias para obtener el resultado ágil. El ser ágil no solamente implica tener esas herramientas. Sí, voy a utilizar estas herramientas, pero debo también saber que yo ya cambié de mindset. Yo ya ahora soy ágil. Por lo tanto, esa agilidad me da ese dinamismo para poder ser, saber que los cambios pueden verse siempre, que yo debo dinamizar, que pueden, que quizás no voy a seguir un plan y que los esfuerzos van a ser menores y que esa funcionalidad que le estoy dando al cliente tiene que dar valor. ¿No? Entonces, eso nos hace ser ágil, cambiar de mentalidad. No solamente hacerlo, sino hacerlo. Ese es lo principal que sucede en las organizaciones. Por tanto, la mejor manera es comenzar a tratar de tener una mentalidad mucho más ágil y utilizar algunas prácticas después. Las características que debe tener, que debe tenerse en la agilidad es las dimensiones, cinco dimensiones, estrategia, estructura, procesos, personas y tecnología. Cuando hablamos de característica, estrella polar incorporada en toda la organización, es decir, toda la organización interconectada, ser un referente. Todos los colaboradores deben tener las mismas prioridades. Tú como líder ágil, ellos como colaboradores, saber que lo que gira alrededor de nosotros es la satisfacción del cliente. Para ellos se tienen que tener prácticas organizativas ágiles, como son el propósito y visión compartido, identificando y evaluando oportunidades. Luego, como siguiente dimensión, tenemos la estructura, tener una red de equipos totalmente empoderada y autoorganizada. Estructuras claras y planas, generación de comunidades de conocimiento. Es decir, si alguien sabe de un nuevo framework, esa persona capacita a todos y todos tienen ese mismo conocimiento. Esas se abren nuevas comunidades de aprendizaje, entornos físicos y virtuales abiertos. Es decir, esos equipos de trabajo no siempre van a ser esos equipos de trabajo. Los colaboradores de acá van a crecer y van a irse a otros equipos a fomentar ese liderazgo ágil. Procesos como tercera dimensión, los ciclos rápidos de pensamiento y acción. Las prácticas que se utilizan, iteración y experimentación rápida. Caerse y levantarse, equivocarse tempranamente para poder solucionarlo rápidamente. Toma de decisiones orientada a la acción. Cuarta dimensión, personas. La característica principal es, se pasa del control por parte de perfiles orientados al mando, al acompañamiento de las personas para obtener más rendimiento. Las prácticas que se utilizan son el liderazgo compartido y servicial y una comunidad totalmente cohesiva. Y por último, la dimensión tecnología. La tecnología percibe como un medio que te debe ayudar a facilitar que estos cambios se den. Y para ello, utilizamos diferentes herramientas ágiles, diferentes arquitecturas, diferentes marcos de trabajo que nos van a ayudar a poder utilizar y poder llegar a ser un liderazgo. Esto era antes. Esto es el después en el lado derecho. Desde las organizaciones como máquinas a las organizaciones como organismos. Antes lo que preponderaba, lo que antes, lo que antes era el management 1.0. Que era, que se le daba, era, las personas tenían que estar controladas. Es decir, todas las personas tenían que tener un control para que puedan esas personas poder hacer su trabajo. Hoy en día no. Hoy en día en el management 3.0 es totalmente diferente. En el management 1.0 hablábamos pues de las fábricas. Se tenía que controlar a las personas para que pudieran hacer un determinado trabajo. En el management 2.0 ya hablamos ya de que se especializa a las personas. Acá ya hablamos ya de otras disciplinas. La ingeniería, el derecho, etc. Pero que de toda manera todavía necesitamos tener como organización llevar una jerarquía, un control. Tener instrucciones detalladas. En el management 3.0 es totalmente disruptivo. Ahí ya no apuntamos, apuntamos pues a utilizar frameworks que nos dicen a utilizar este. Ah, ya voy a utilizar este ETIL, voy a utilizar PMOK, voy a utilizar SCRAM. No, ahora yo quiero ser en el management 3.0, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como Google, yo quiero ser como Spotify, yo quiero ser como Apple. Es decir, ya es el liderazgo ágil te ayuda a innovar. Es decir, los cambios rápidos, recursos flexibles. El liderazgo muestra el rumbo y habilita la acción. En el management 3.0, en las organizaciones de hoy en día, donde prevalece el liderazgo ágil, los equipos son construidos alrededor de responsabilidad de principio a fin. Estos equipos ya no son silos, ya no son islitas, como teníamos antes. Ahora son equipos autoorganizados. Y estos equipos autoorganizados van a hacer que se puedan innovar, hacer que esos equipos se comuniquen, se cohesionen más, haciendo pues que los productos sean mucho más innovadores y haciendo crecer a la industria y por tanto haciendo que el cliente llegue a la satisfacción que requiere. Acá algunos casos de aplicación, Walmart y BBVA, dos casos de empresas ágiles. Acá tenemos pues Walmart, es un retail que hoy en día pues está compitiendo bastante con Amazon. Si bien es cierto, este retail se enfocaba a vender todo tipo de producto, pero en el mundo físico. Hoy en día a Walmart lo vemos ya incursionando en el mundo digital, siendo un competidor sumamente fuerte de Amazon. Por tanto, ellos es una empresa clara de que está aplicando, de que aplica el liderazgo ágil. Por su parte también el BBVA está aplicando ese, el mismo liderazgo ágil en todas las organizaciones. Ambas organizaciones tienen el mismo objetivo, poder poner al cliente al centro de su atención, disminuir tiempos de desarrollo de nuevos productos e innovar, aplicando todo el talento disponible. Vamos a pasar a un breve video donde uno de los principales líderes ágiles nos va a dar su apreciación de cómo en el BBVA se incursionó y cómo hicieron para que puedan crecer dentro de la organización. Gracias. 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 denme un minuto por favor para abrir la pues muchísimas gracias Héctor por estar aquí con nosotros oye el agilismo el mundo agile la agilidad tú cómo lo definirías bueno el agilismo nace de la o surge de la necesidad porque las metodologías tradicionales realmente no eran capaces de responder a cómo los requerimientos van cambiando y cómo estamos cada vez en sectores más competitivos donde hay que una respuesta al cliente mucho más rápida sobre todo también en el sector financiero y por tanto se empiezan a adoptar una serie de prácticas de desarrollo en ciclos más cortos con una retroalimentación del usuario de negocio y también del propio equipo en cuanto al proceso que están siguiendo pues continúa y esto lo que empieza es a generar una serie de prácticas y metodologías que están dentro de lo que podríamos llamar el paraguas del agilismo que tiene una serie de conceptos y valores que precisamente aglutinan todo esto que estamos comentando pero es un término empresarial más que tecnológico es un término empresarial desde el punto de vista de que el agile como tal debe aglutinar por igual el negocio y la tecnología si hablamos sólo de que es un término dentro del ámbito tecnológico estaríamos siendo un poco antiágiles entonces cuando nos referimos a términos de agilidad empresarial además también hablamos de que no sólo como los equipos trabajan en un entorno más aislado sino como se comunican como interacciones con otros y como hacemos que que aporten valor de una forma más integrada de acuerdo a objetivos estratégicos del grupo oye el bbva siempre lo hemos considerado tanto a nivel nacional en españa como a nivel internacional una de las principales referencias cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido en los últimos años pues bueno que ya hemos tenido experiencias ya en el pasado más proactivas por parte de equipos de tecnología sí que sí que iniciamos digamos un una forma disruptiva hace dos años en dos años y medio un proyecto iniciativa en torno a canales y producto digital para conformar un grupo de equipos que pudieran dar respuesta a las necesidades que estábamos teniendo y a la necesidad de pues de transformación y de la respuesta antes al cliente con una gestión del cambio con una serie de acciones mucho más más potentes y creamos un marco de trabajo de escalado con equipos con relaciones con dinámicas etcétera que nos ha permitido estar donde estamos ahora y están muy orgullosos de en españa de tener un modelo ayer bastante maduro oye y los retos actuales cuáles son y los retos actuales pasan por por trabajar con las distintas geografías por llevar estas experiencias ya lo hemos hecho durante el 2016 pero tenemos que seguir trabajando en ello y además el poder hacer que las que las que que hay él como tal no todo lo que hemos ganado en cuanto a cómo se relacionan y se coordinan interactúan las personas también lo llevamos al ámbito de cómo 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 interactúan con las plataformas las herramientas de tecnología no y como generamos equipos de alto rendimiento con capacidades como devops y podemos avanzar en esa línea para mejorar no oye pues muchísimas gracias héctor por tu tiempo y que sigamos aprendiendo de vuestras experiencias muchas gracias 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 Listo, continuando y ya para cerrar, tenemos las siguientes conclusiones. Las organizaciones ágiles se centran más en el cliente. Y yendo pues por lo que habíamos visto hace un momento en el video, yo llevo dos temas acá, que es ser disruptivo. La principal característica que tiene que tener un líder ágil es tener ser disruptivo. Y el segundo es crear o generar equipos de alto rendimiento. Entonces esa es la principal característica que debe tener un líder ágil. Ser disruptivo, ser innovador y ser y crear y generar equipos de alto rendimiento. Las organizaciones ágiles se centran más en el cliente, reducen el tiempo de llegada al mercado. Definitivamente el cliente llega al mercado más rápidamente. Aumentan el crecimiento de sus ingresos y logran bajar sus costos. Aclaen al personal más comprometido. Y mucho más eh eh de alguna manera de de más innovador. Debe saber el líder ágil, saber escuchar a los escépticos, aquellos que te dicen no va a funcionar para poder propiciar esos riesgos. Se debe saber generar un balance entre la libertad individual y la coordinación colectiva. Más allá de ser buenos planificadores, directores, directores, etcétera. El líder ágil debe ser un visionario, un coach, un mentor y un catalizador de todos esos valores, de todos esos mensajes que le puedan llegar de parte de ese equipo para absorberlos, consolidarlos y ponerlos en práctica. El líder debe comunicar al equipo el que y brindar autonomía dejando que el equipo haga el como. Esto es de sumamente importante. Y por último debe aprender todo el tiempo y buscar la excelencia profesional no solamente para él, sino para su equipo, no solamente para su equipo, sino para su organización y por ende dar la satisfacción en los productos que realizan para las organizaciones. ¿Cómo son los jefes en Google? Son entrenadores, empoderan, crean ambiente inclusivo, es decir, todos participan dentro de sus propuestas, son productivos, comunicadores, desarrollo profesional, son visionarios y estrategas, son muy buenos técnicos, colaboran y toman decisiones. Ese es un líder ágil. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Zip Augusto Enrique Hayashida Marchinares por su exposición. Ahora vamos, pase a la ronda de preguntas que pueda formular la asistencia a través del chat del Zoom. Voy a proceder a leer algunas consultas que nos están haciendo nuestros participantes. En ello, Luis Benítez consulta, ¿cómo gestiona la tolerancia al error de una organización ágil? Es decir, tradicionalmente se restrigen los errores por impacto de costos, rentabilidad en la organización. Si bien es cierto, muchas organizaciones, pues el costo, el impacto en el liderazgo tradicional, pues lo tenemos soportado, pues mediante nuestro cronograma, nuestros planes. No deslinda que dentro de nuestro, de un liderazgo ágil, también nosotros tengamos un mapeo de todos esos costos y todos los riesgos. Solo que lo hacemos en un equipo de trabajo para una funcionalidad determinada. Es decir, no hacemos, no, 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 no nos abocamos a todo el proyecto en, en liderazgo, en liderazgo ágil. Lo vemos un proyecto de una manera funcional. Es decir, entregarle valor a ese, al cliente, a ese, a ese producto para que el cliente tenga esa satisfacción. Por tanto, si nos abocamos a esa funcionalidad, el impacto que podamos tener es mucho menor. Esos riesgos pueden estar mejor controlados porque vamos a hacerlos, hacerlo de una manera, en un time boss mucho más reducido. La posibilidad de que tengamos mayores costos también se ven reducidas porque solamente vamos a trabajar en una funcionalidad. Luego, una siguiente funcionalidad. Es decir, no seríamos predictivos, no haríamos todo el proyecto o trataríamos de, desde el inicio de que hacemos el plan de trabajo, hacer o abocarnos a todo el proyecto. Si no, nos abocaríamos a las funcionalidades principales. Ojo, no deslinda de que nosotros hagamos una gestión de costos, una gestión de riesgos, pero de la funcionalidad en la cual nosotros vamos a dar valor al cliente. Gracias. 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 Lucy Murga consulta, ¿cuáles son las cualidades que un líder ágil debe tener en estos tiempos de COVID y cuáles podrían ser sus fortalezas? Gracias. Gracias. La característica que el líder ágil tiene que tener es ser visionario. saber que va a estar en un mundo turbulento de constante cambio, por tanto debe ser visionario de todos esos cambios que se pueden venir. ser arriesgado, porque tiene que saber, saber y conocer que para la realización de un determinado proyecto, un determinado, un determinado programa, un determinado portafolio, pueden haber cambios, pero tiene que arriesgarse y saber confiar. saber confiar en ese equipo que está empoderando, saber confiar en ese equipo en los cuales él está dando la potestad de generar valor. Y una de las características principales que debe tener un líder ágil es dirigir con la mente, conectar con las personas, con los colaboradores y por último liderar con el corazón. algo muy importante en todo líder ágil, es decir, el líder ágil ya no solamente se debe abocar en en que las las personas que trabajan en un determinado horario de trabajo, sino que debe saber más de esas personas. conocerlos más, conocerlos más, saber cuáles son sus fortalezas, qué es lo que requieren, cómo ayudar y hacerlos crecer dentro de la organización y generar que ellos sean los nuevos líderes ágiles que puedan fomentar el crecimiento e innovación en la organización. hacer una consulta, cuál desarrollado está el liderazgo ágil en nuestro país y en Sudamérica, según su criterio. El liderazgo ágil en nuestro país es algo nuevo, no es algo sumamente nuevo, la coyuntura, pues, pandemia no nos ha traído, pues, que. que nos, muchas empresas tengan que innovarse, caso práctico, la panadería San Antonio, no, que era una panadería que, que daba productos, pues. productos de. y postres y hoy en día, pues, por la misma coyuntura ha tenido que cambiar toda su idea de negocio, es totalmente un liderazgo ágil de tener que innovar toda una línea de negocio y abocarla a otra línea de negocio. hay ejemplos también de que hay otras empresas que no han podido, pues, evolucionar a ese cambio rápido que nos ha traído este tema de la pandemia y muchas empresas han quebrado o muchas empresas no han podido alcanzar. y están nuevamente tratando de volver a empezar, como lo decía en la, como lo, lo comentaba ahí en la, en la presentación, hoy en día, pues, empresas como Walmart, como BBVA, como acá en nuestro país, como Interbank, como Banco de Crédito, están innovando, ¿no? el, el, el hacer que, que la, que la banca esté más cerca al cliente, el ya, el tener que utilizar, ya no tener que hacer una transferencia bancaria, el que esté más cerca al cliente de que utilizamos YAPE, utilizamos PLIN, etcétera, como, como oportunidades de desarrollo dentro de la organización y que dan valor al cliente. esos son ejemplos básicos de liderazgo ágil de que tanto en nuestro, en, tanto en, en lo nacional como en el extranjero se viene vislumbrando, pero en general es algo nuevo, es algo que nosotros como líderes debemos propiciar y debemos propiciar a no quedarnos estancados en un liderazgo tradicional, sino que crecer e innovar para dar satisfacción a nuestro cliente, que es la principal, el principal, el principal, el principal liderazgo o el principal motor de liderazgo y las organizaciones ágiles. Pedro Calderón consulta, para liderar con agilidad, ¿qué posibles impedimentos puede tener en sus funciones? Hay algo muy importante que yo decía, el liderazgo ágil no solamente debe partir del, del líder ágil o de un grupo de la organización, no solamente debe partir del área de TI, ah, los del área de TI están así, están, este, están haciendo agilidad, ah, me está, ahora están haciendo un proyecto en Scrum, en Kanban, en Lean, y están haciendo, me están convocando a reuniones de daily, reuniones retrospectivas, de sprint, review, etcétera. No, la principal barrera para que las empresas puedan tener liderazgo ágil es pensar en hacer solamente agilidad, es ser ágiles, es lo que, lo principal que nos debe motivar para poder alcanzar esa agilidad organizacional que todos queremos. Por lo tanto, la principal barrera es ello, el que todo la organización no se encuentre alineada en ser ágil, en cambiar el mindset, si nos quedamos con el mindset anterior, el pasado, eh, no vamos a tener la oportunidad de ver hacia el futuro, de ser visionarios, entonces, la principal, lo principal que siempre, que siempre se ve, es que ese apoyo del líder ágil debe estar en toda la organización, en todos, toda la organización debe estar totalmente comprometida. ¿Considera usted, para que para ser un líder ágil es ser también todista? No. Si bien es cierto, debes conocer todo el, todo el trabajo, no necesitas, no tienes que ser todista, tú tienes que saber realmente que tu equipo es el especializado, saber, saber que conocer, saber que tu equipo conoce de todo, si bien es cierto, es un equipo donde se genera el conocimiento y todos deben conocer de todo, pero cuando me refiero que todos deben conocer de todo, por ejemplo, el de, el de calidad, debes saber de metodologías ágiles, debes saber de framework de desarrollo, etcétera, no es para que ellos sean un todista, es para que puedan conocer el lenguaje, que cada uno de los participantes o cada uno de los colaboradores dentro de un equipo conoce, entonces, cada uno dentro de su, de su, de su conocimiento, sea el área, sea el de calidad, sea el product owner, debe conocer el todo, pero siempre estar especializado en lo que él conoce. Javier Guamán Moreno consulta, ¿la innovación se puede hacer en la vida personal y también en los, las empresas con sus colaboradores? ¿Considera usted acertado de estos criterios? Excelente pregunta, la innovación nace de la persona, la innovación nace de aquella persona que quiere crecer e innovar y lo va, y lo va a extrapolar en su organización, por tanto, no solamente es que el liderazgo ágil lo apliquemos a la organización, el líder ágil solamente aplica a la organización, sino que ese líder ágil debe ser aplicado en la familia, debe ser aplicado en el entorno, debe ser aplicado en uno mismo. El saber, saber que siempre tenemos que aprender y que tenemos un conocimiento constante, el saber que siempre existen cambios y que tenemos que enfrentar esos cambios y que debemos ser siempre competitivos, es decir, ser esos innovadores para que nuestro entorno pueda crecer. De alguna manera, nosotros somos aquellos líderes ágiles que vamos a propiciar ese desarrollo y que todo nuestro entorno pueda crecer conjunto a nosotros. ¿Conoce usted alguna bibliografía que podría recomendar referente al liderazgo ágil o también alguna institución que en el país pueda desarrollar el tema? Hay muchos, hay muchos libros, hay un libro de liderazgo ágil, no recuerdo la autora, justo lo estaba, lo revisé en internet, está, el libro se llama Liderazgo Ágil, tal cual, Liderazgo Ágil. ¿No? En donde nos explica básicamente el reto que tiene que tener un líder ágil, todas las, todas las, las, las pautas que debe conocer, ¿no? Y cómo ese líder ágil debe ser la persona que va a dirigir y tener ese cambio que va a propiciar a los demás. El libro se llama Liderazgo Ágil. Entidades donde, donde puedas, se pueda conocer todo ello, pues, es, es un tema, pues, bastante, bastante de experiencia, ¿no? Es bastante de experiencia, ¿no? Líderes ágiles, pues, líderes ágiles, pues, es el, el hecho de que tú te vas formando como un líder ágil, ¿no? Dentro de tu organización con los conocimientos que vas adquiriendo. Es decir, es algo que tú profesionalmente y personalmente vas logrando. Muchas gracias, ingeniero, sí. Augusto Enrique Hayashia Marchinares por las respuestas brindadas. Para efectos de comentarios al tema expuesto, voy a dejar en uso de palabra al directivo, a nuestro directivo, sí, ingeniero Héctor Ceballos León, para los comentarios respectivos. Adelante, ingeniero Héctor. Buenas noches a todos, al ingeniero Valle, como nuestro secretario del capítulo de Ministerio del Sistema de Transportes, a nuestro invitado, el ingeniero Cid Augusto Hayashida, y a los participantes de este evento. Mis palabras, primeramente agradecimiento por todo aquello que nos ha, nos ha informado a través de esta exposición el ingeniero Hayashida. Y hacer un comentario de cierre en el cual creo que los llamados a desarrollar ese liderazgo ágil somos los ingenieros que manejamos la gestión, básicamente, y en ello estamos nosotros, en nuestro capítulo, tanto en el área de industriales como sistemas de deporte. También, a su vez, creo que uno para llegar a ser un liderazgo, tiene que ser un gran ser humano. Yo creo que ese es el principio, y la única forma de humanizarlos es a través de la cultura y de la lectura. Por eso que yo invito a todos aquellos que están participando, que uno de los secretos para poder ser más humanos es leer, informarse, culturizarse, para poder entender, tener un mayor alcance de las personas que van a intercambiar con nosotros otras ideas y otros pensamientos, y poder ser abiertos y lograr un acuerdo, que justamente lo que liderazgo aquí, por lo que yo he podido escuchar al ingeniero Hayashida, es algo muy esencial. Ese es realmente el comentario que quería hacer. Invito a los jóvenes ingenieros que logren ese liderazgo ágil por el bien de nuestro país y de las empresas que pueden liderar en el futuro. Muchas gracias, ingeniero Valle. Muchas gracias, ingeniero Hayashida. Gracias, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Héctor Ceballos, por su comentario al respecto del tema tratado. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinau, de la Junta Directiva y del mío propio, agradecemos al ingeniero CIP, Augusto Hayashida Marchinares, por el webinar Liderazgo Ágil, de igual forma a los colegas y al público en general por su gentil asistencia. Los invitamos cordialmente al próximo webinar, Nuevos Paradigmas de la Educación Virtual, que estará a cargo del ingeniero CIP, Ronald Melgarejo Solís, que se llevará a cabo el jueves primero de julio a las ocho de la noche. Cualquier consulta referente al certificado de participación que puedan tener o procedimientos también para el pago correspondiente, la pueden desarrollar al correo del capítulo industriales arroba ciplima punto org punto pe. Muchas gracias por su gentil atención. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.